¿Qué fue lo difícil de esta tarde? Creo que sabemos las virtudes de ellos, creo que se trabajó bien este partido, es lo que el profe quería. Como te digo, voy a pensar en el partido de Cuarta, sabemos que va a ser difícil, complicado, pero creo que con nuestra gente y con el apoyo de ellos y con las virtudes de nosotros en el Cucatlan, creo que tenemos que salir a todas por buscarle el boleto a semifinal. ¿Poco tiempo para recuperarse? Sí, poco tiempo, igual para nosotros y para ellos, va a ser bonito, va a ser un partido bonito de noche, la serie está abierta y está para ambos equipos también. Gracias. Carlos, ¿a qué termina sabiendo el punto para ustedes? Creo que al final no nos da satisfecho porque estábamos arriba en el marcador, lamentable, pero creo que esto es fútbol, cualquier cosa puede pasar dentro del campo, nada más tratar de recuperarnos lo que resta para el partido de vuelta. Como tú lo dices, sería abierta que en el Cucatlan se les favorece un poquito más a ustedes. Sí, creo que estamos en nuestra casa, igual también el rival juega, hay que respetarlo, nada más nosotros nos toca trabajar, hacer nuestro trabajo y primeramente Dios puede lograr el pase a las semifinales. Curioso cómo se les ha planteado Once Deportivo en este torneo. Sí, creo que es un equipo que se defienda muy bien y creo que va muy bien al ataque, nosotros tenemos que cuidarnos en esas virtudes que ellos tienen y nada más pensar en lo que nosotros podamos hacer el día sábado. Ok, gracias.